Fría el necio coño, cuarentero cien por ciento, pifonero de pura cepa Empiezo yo que es lo que pasa, uva, melón o fresa Nigga, sé que yo siento que no dan pleito sin grasa Bésame que tengo grano y grano para tu balanza Si me cargas con un brazo, la muñeca se te cansa Ya atravesamos la panza, si es verdad que tú no piensas Y te peleas como un indio con su lanza Se te alcanza, ni sin trenza, ni con trenza Me reconoce la prensa, que tú piensas Que no se te desconecta sin la pinza Tazo a un ranchero completo, dispuesto y puesto pa' esto En el ghetto te la vendo y hasta yo mismo te inyecto Incesto mayorita, par de negocio en la pista Hablamos ahorita, que el café al dos ya no me necesita Nos juntamos y lo capieco, le vamos a dar de tres Después que yo me busque, me quieren ver un coloche Tú para el príncipe, como yo nadie produce No porque lo segundé, sino porque lo dice usted Oye, esto está bien calentón Los tigres en dos la esquina están quemando Lo menor es el mau con un yagón Y la menor es haciendo trío y pichando Cuarentero, cien por ciento, me paseo todos los días Frenamos donde cabezas, empatillado así una orgía Prefiero pasar por donde un tigre que un policía Un tro de manzana verde que por dentro dan podría Casi insulmado Me mete al Gapel Doe, dando la pana como los prietos No soy un blog galentón, pero si usted pasa de prenda Hay que pensar cuando se patea de la verde No tengo rango y soy mayor Apirando para teniente, dije que esto da la luz Apontores desde el sur, aquí hay raperos de verdad No raperito como tú, señorita que eres Pablo No produce tu compañía, menos tú, menos tu canal de YouTube Mamá, cupo, tú no digas que no rapea Lo con dámelo en suelo, amarrámelo de un tanque con una suela Que le goda su consuelo antes de mandalo al suelo Que le goda su consuelo antes de mandalo al suelo Capel Doe, mángalo, enrólalo, prendelo Prendelo, préndelo, préndelo, jálalo y pásalo Capel Doe, mángalo, enrólalo, préndelo Prendelo, préndelo, jálalo y pásalo Dime a darle sentido a estas vainas, los aparatos, cuartas y todos los poliativos Tengo una tola con letra pa'l que va a guerrilla conmigo Ustedes son topanchitos, ninguno salen conmigo Se salvan porque no abuso, no me gusta dar castillo Tengo un flow que causa grima, mi letra por tu bocina Tú tratas de no escucharme, pero estoy con tu vecina Adivina, no me copies que no te combina Tú deseas que yo me pare, pero esto no se termina Te doy clase de rapeo, yo mismo no me lo creo Al que me veía palomo, ahora yo le meto el dedo De rey ya no le abusemos, vamos a darle su recreo Ustedes son todos traperos, por eso... Soy una arma a doble filo, cortando bajito, ni que decirlo Me siento Pablo Cobala en su tiempo, moviendo kilos Yo no ronco ni adivino, el TR tirando el fino La 40 parece china, a todo el mundo lo sale todo del espacio De donde se alimentan de potasio Se ha montado en esta pista pa' capearlo muy despacio Moño malo, nunca lacio, quiero un role, tengo un casio El TR me dio luz verde pa' que rompiera el despacio Ay santo, yo sé que yo lo aplico cuando canto El galiz me dio una vaina que me tiene en el encanto Yo no doblo, no me tranco, subiendo la fuente banco Puesto pa' mi diligencia y si me meto no me charco Capeaildo Mándalo, enrólalo, préndelo Préndelo, jálalo y pásalo Capeaildo Mándalo, enrólalo, préndelo Préndelo, jálalo y pásalo El que no capea, no lo josea El que no capea, no se tripea El que no capea, tan solo me baquea El que no capea, es un idiota A mí me gusta capearlo, a mí me gusta josearlo Ya yo no voy pa' atrás, los tiempos que dejé fue malo Tráime la moña, no te enrola Búscame el papel que lo voy a faturar La gente está claro que nosotros que mai mata Que mai mata, porque en este tiempo no hay más na' Yo tengo lo mío, tú sufres con eso Así que palomo, pon tu cerebro en nota, que tú no das nota Yo te pongo en nota, tú peleas por chota Hey, hey, hey Cuando habla Sansón, el cuaremate se calla Lo mismo que se habló el dinero, la maldita verdad calla Oye cállese canalla, se vendía con tu lampalla Si me careté contigo, porque descubro una maña que me quiere derribar Pero yo soy una muralla, distingo lo que son míos Si es quiénes me hacen pantalla Si tú vienes dispuesto a llevarme la contraria Pueden encontrar cadáver más pa' atrás de la montaña Yo sé que tú no duermes, pero Sansón no pestaña Al que me tiro el pañuelo, hoy le regalo una toalla Y cuaremate, recuerda cuando tú te me acercaste Y me rogaste que te metes en el tema, que me robaste Aspiándolo, fue el que subí de ranking Me apoto Benjamín por hacer coro con Franklin Tengo la pisa en el bolsillo como Sanky Pero punky, I want you to know Stop talking Me lo corto, pero yo tengo una moña El miembro más duro que una pezuña La novia tuya está media ñoña Ella está buscando que al corte da la fuña La pero como yo aquí es muy poco Con letras millonarias y pilas de saoco Hay que depurarte, ruso, trae el foco Yo arreglo el tema Después de que los choco Después de que los choco Capilla el foco Mángalo, enrolalo, préndelo Préndelo, jala y pasa Perrecoco El de la moña Y mono Quien produce Otra vaina rara Albel MR O.G. Montana El chamaquito que la pone El triple cero uno Tulizofoca El danzo Y la película La moña Mángalo, préndelo, jálalo y pásalo Mángalo, préndelo, jálalo y pásalo Mángalo, préndelo, jálalo y pásalo